y acá tenemos el gato que está tomando teta todavía se piensa que es bebé y no se da cuenta que Mervin es un perro macho y el gatito busca tetita ¿dónde está la tetita? Mervin es el mejor perro del universo y Mervin no dice nada y el otro busca tetita como buen cachorro Mervin es el mejor perro del universo